Entre las noticias más importantes de hoy, el ministro del Interior ucraniano muere en un accidente fatal de helicóptero junto a otras 17 personas en Kiev. Comenzamos con nuestro resumen. No se supo de inmediato si el choque fue un accidente o el resultado de la guerra con Rusia. Últimamente no se registraron combates en la zona de Kiev. El fiscal general de Ucrania dijo que, por el momento, se estudian todas las versiones posibles del accidente. Nueve de los fallecidos iban a bordo del helicóptero de los servicios de emergencia. La policía dijo que el adjunto del ministro y un secretario de Estado también murieron en el accidente. Monastirsky estaba a mando de la policía ucraniana y otros servicios de emergencia. Es el funcionario ucraniano de mayor rango que muere desde que comenzó la guerra con Rusia hace casi 11 meses. Según las autoridades y los medios de comunicación, el helicóptero se estrelló cerca de una guardería. Al menos 29 personas resultaron heridas, entre ellos 15 niños. El Servicio de Seguridad de Ucrania está llevando a cabo una investigación. Los representantes republicanos Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Paul Gosar, de Arizona, fueron asignados a comités el martes. Esto después de ser expulsados de sus comisiones por los demócratas en 2021 por comentarios que hicieron en las redes sociales. Greene fue colocada en el Comité de Seguridad Nacional. Este tiene jurisdicción sobre la frontera. Podría desempeñar un papel en destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Gosar consiguió un puesto en el Comité de Recursos Naturales, donde ya estaba. Tanto Greene como Gosar también fueron asignados al Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas. Se espera que investiguen a la administración Biden. El asediado representante de primer año, George Santos, de Nueva York, obtuvo puestos en dos comités de bajo nivel. Santos está en el centro de una reciente polémica en la Cámara por mentir en su currículum. Santos hizo caso omiso de los llamamientos de ambos partidos para que renuncie. Para mí está claro que es un fraude total y absoluto y que no está calificado para servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El congresista Byron Donalds, que forma parte del comité directivo que nombra a los miembros para sus puestos, defendió la investidura de Santos. Hubo miembros que tuvieron problemas en el pasado. Se les permitió estar en sus comités, sentarse en los comités y luego el proceso legal se establece y hacemos ajustes. Las elecciones todavía tienen que ser aprobadas por el Pleno de la Conferencia del GOP de la Cámara. McCarthy confirmó sus planes de retirar a los representantes Adam Schiff, Ilam Omar y Eric Swalwell de sus comités. El recién elegido presidente de la Cámara dijo que si Swalwell ni siquiera puede obtener autorización de seguridad en el sector privado, ¿por qué debería tener autorización del gobierno? Si tuvieras la información que yo obtuve del FBI, no tendrías a Swalwell en ningún comité. McCarthy preguntó a los periodistas por qué le interrogaban a él sobre Santos y no sobre Swalwell. ¿Me van a decir que hay otros 200 demócratas que no podrían ocupar ese puesto y lo mantuvieron en él? La única manera de enterarse es cuando fueron a nominarlo para el Comité de Inteligencia y entonces el FBI vino y le dijo al liderazgo, él tiene un problema. Swalwell mantuvo supuestamente una relación con una presunta espía del Partido Comunista Chino. Dijo que no compartió información clasificada y que cortó lazos con ella tras ser alertado por el FBI. Los principales republicanos de la Cámara se preparan para las audiencias centradas en la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Tengo mucho trabajo que hacer y lo vamos a hacer. Pero esto no ocurrirá si algunos republicanos de la Cámara se salen con la suya. El representante republicano, Pat Fallon, de Texas, presentó artículos de impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alegando que no hizo cumplir las leyes de inmigración del país, además de mentir al Congreso diciendo que la frontera era segura. Nunca utilizaré un impeachment con fines políticos, pero si la persona es negligente en sus deberes y está perjudicando a los estadounidenses que realmente están muriendo porque no hace su trabajo, esto podría ocasionarlo. El Comité Judicial de la Cámara está dispuesto a seguir adelante con el procedimiento formal si hay consenso en el Partido Republicano. Los escépticos del Partido Republicano incluyen al representante Don Bacon, quien dijo, No creo que los votantes independientes indecisos estén interesados en un impeachment. En una declaración, un portavoz de Mayorkas dejó claro que este no tiene planes de renunciar. Tengo mucho trabajo que hacer. Estoy orgulloso de hacerlo junto a 250.000 personas increíblemente dedicadas y talentosas en el Departamento de Seguridad Nacional. Tengo mucho trabajo que hacer. 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 Gracias.